Muy buenas noches y bienvenidos a este curso de Excel avanzado. Mi nombre es Carlos Mauricio Galdámez y voy a estar con ustedes a lo largo de esta sesión. Vamos a esperar unos minutos en los que se incorporan los participantes. Muy buenas noches, buenas noches, bienvenida. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hasta el jueves. Ah, ok. Ya les voy a explicar cómo vamos a hacer para el jueves, ok. Solo voy a admitir a los compañeros que ya les estoy. Buenas noches. Buenas noches a todas y a todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Ok, quiero ver si no me falta nadie para incorporarlos. Buenas noches. Buenas noches. Hay once todavía. Buenas noches. Veamos Estamos 12 El día de ayer estuvimos alrededor de casi 25 ¿Verdad? Conectados Me hacen falta por ahí unos 13 personas Más o menos No sé que les habrá pasado Vamos a ir iniciando ¿Verdad? Les voy a compartir pantalla Y ustedes por favor me confirman si ven Mi pantallita ¿Ok? Sí Ok, muchas gracias Fátima Esperemos que Se vayan agregando las demás personas ¿Verdad? Al curso Muy bien, vamos a recordarles Vamos por Excel avanzado ¿Verdad? Y Vamos a ver el día de hoy Lo que es igual La misma La misma estructura que vimos el día de ayer La sección La clase El tema El objetivo La teoría El desarrollo El desarrollo Que son Los elementos prácticos El mentí Meter Preguntas Y el cierre Solamente que hoy vamos a hacer un cambio Entre el número 7 Lo vamos a traer Al inicio Así es que Les voy a compartir Acá en el chat Un enlace Y por favor Háganme el favor de ingresar a esa dirección Que les estoy proporcionando Y contesten a la pregunta ¿Cómo te encuentras hoy? ¿Ok? ¿Me hacen el favor de ingresar? No vayan a cerrar esa ventanita Por favor Cuando ingresen y pongan ahí ¿Cómo te encuentras hoy? ¿Verdad? No la vayan a cerrar Porque ahí vamos a A trabajar Vamos a hacer algo el día de hoy Ingresemos por favor Veamos Mentí Meter Se llama ¿Ok? Tiene que aparecerles una preguntita ¿Le damos a enviar? Perdón No Solamente van a darle click al enlace Y se tiene que abrir en el navegador ¿Sí? ¿Ok? Tiene que verse algo así como esto Miren Ahí les está preguntando ¿Cómo te encuentras hoy? Entonces Usted escribe ahí Bueno Me encuentro bien Estoy un poquito enfermito Me duele la cabeza Estoy optimista Estoy contenta O contento ¿Verdad? Por favor Háganme el favor De participar por acá Esto es para que podamos Iniciar Verdad Muy bien Lo que es Este Este día De clase ¿Ok? ¿Quiénes ya pudieron ingresar? Me confirman Porque no veo No veo el numerito Ingresar Ok Ya tenemos nuestra primera Participante ahí Dice Estoy bien Excelente Ok Gracias Optimista Y feliz Gracias Contenta Muy bien Que bueno que estén contentos ¿Verdad? Y agradecerle a Diosito También de que estemos Con vida ¿Verdad? Eso es lo importante El día de hoy Muy bien Ya tenemos Ocho personas De diez De quince Que están conectadas Conmigo Disfrutando del clima Excelente Rico ¿Verdad? El clima Que se está formando Aunque a veces Es un poco Preocupante La lluvia Pero Tenemos que verle El visto bueno A todo ¿Verdad? No siempre verle Lo malo Muy bien Ya tengo once personas No se vayan a salir ¿Ok? Para los que van Ingresando He dejado Un enlace En el chat Para que puedan Ingresar ¿Verdad? Y poder contestar La pregunta ¿Cómo te encuentras Hoy? ¿Ok? Muy bien Me siento bien Aquí voy a emitir A Marisela ¿Ok? Muy bien Me siento bien Estoy Estoy bien Feliz de aprender Excelente Gracias Tranquila Dicen por acá Muy bien ¿Verdad? Excelente Qué bueno Qué bueno Que tengamos Esa actitud ¿Verdad? Realmente Para poder aprender Tenemos que tener Una mente receptiva Y activa ¿Verdad? Muy bien Tenemos ya Los catorce Feliz de aprender Muy bien Agradecido Ok Estoy bien Disfrutando El clima Está buenísimo La verdad Muy bien No sé Si alguien más Se va a incorporar Y a continuación Les voy a comentar Vamos a hacer Un juego ¿Sí? El juego Consiste en que yo Les voy a hacer Tres preguntas De la clase De ayer ¿Sí? Y las respuestas Ahí les van a aparecer Entonces Usted Entre más rápido Conteste la respuesta Y más Si es la respuesta Correcta Va a tener Un puntaje ¿Sí? Y aquí se va a ver ¿Quién Quién va a quedar En el primer lugar ¿Sí? Así que quiero que participen Los catorce Que ya se incorporaron ¿Verdad? No se preocupen Los que no han podido Ingresar No se preocupen ¿Verdad? Pero Es bueno Para que nosotros Podamos retroalimentar Y veamos Acá En qué consiste Muy bien Vamos a iniciar Entonces ¿Verdad? Y a continuación Ahora sí se les va a pedir Que por favor Pongan su primer nombre Y su primer apellido Y se les va a dar Un ícono ¿Ok? Yo tengo nueve personas Pongan su primer nombre Y su primer apellido Por favor Para saber Quién es el ganador Al final ¿Verdad? Porque Por ahí Algunos ponen El nombre del teléfono Y Después no sabemos Quién se ganó El premio Para mandarle La cesta De fruta virtual Muy bien Tenemos doce Once Se nos salió uno Veamos Ok Eran catorce Moisés López Ok Tenemos doce Eran dos más Nos faltan dos más Veamos Porque eran catorce Ahí estamos Trece Uno más Y comenzamos Para contestar Va a tener De quince segundos Para contestar Y ahí van a estar Las respuestas Usted solo selecciona La que considere Correcta Ok Estamos Muy bien Excelente Ahí estamos Los quince Vamos a iniciar El juego Estamos listos Se nos salió Alguien Oye ahí está Muy bien Vamos entonces E iniciamos Ok Yo les leo La pregunta Y ustedes contestan Vamos a comenzar El juego Primera pregunta La pregunta Dice así La función Indirecto También puede ser Utilizada Para Vamos a ver Y ahí están Tres respuestas Tiene diez segundos Para contestar Una de las tres Y se acabó Y se acabó El tiempo Veamos Para crear Una referencia Era muy bien Excelente De lo Al final Quedaron diez Se nos salieron Cuatro ¿Qué habrá pasado Ahí? No sé Entonces tenemos Que ocho Contestaron Una respuesta Correcta Vamos a ver Quién Contestó Más rápido Y quedó En primer lugar Y así Los diferentes Puestos Veamos El puntaje Corresponde A lo siguiente Vean Naomi Ok Miren Muy bien Naomi Felicidades Ha quedado En primer lugar En la primera Pregunta Faltan dos Más todavía Ok Ok Vamos a seguir Por acá Con la siguiente Pregunta Veamos Pregunta Número dos Y acá va La pregunta Responda Lo más rápido Que pueda La sintaxis De la función Indirecto Es Ok Y ahí Hay tres Opciones Escoja La que considere Correcta Cinco Segundos Y la respuesta Es La última ¿Verdad? Ok Sintaxis Estamos hablando De la Sintaxis Cómo se escribe ¿Verdad? Y solamente Dos personas Contestaron Correctamente Vamos a ver Cómo quedamos Moisés Después le explico Cómo se hizo Para entrar A la dinámica Ok Veamos Cómo queda El panel De posiciones Ok Yohana Es que Logró ganar Puntaje Veamos Ok Pero Jonathan García Pues va A la Cabeza Ok Muy bien Vamos a ver Por acá Sigamos Con la Última Pregunta Estamos Listos Y Acá Va Conteste Lo más rápido Que pueda Pero la Respuesta Correcta Uso Aplicado A la Función Indirecto Lea La Respuesta Primero Cinco Segundos Ya todos Contestaron Y la Respuesta Es Búsqueda Por Coordinadas Se Recuerdan Eso se Lo dije Yo Cuando Estábamos Dando La Clase ¿Verdad? Que Podíamos Hacer Una Búsqueda A Través De Coordinadas Ok Almacén Estante Un almacén Tiene tantos Estantes Y podemos Saber Nosotros Cómo A través De una Coordinada Y ahora Vamos a Ver Que Ocho Personas Contestaron Correcto Y vamos A ver Cómo Quedó El Medallero Al Final Veamos Muy Bien Morris Punteó Excelente Muy Bien Y acá Está El Ganador De La Noche Jonathan García Se Encuentra Presente Hágase Presente Por Favor Muy Bien Nimian Quedó En Segundo Lugar A Ver Jonathan Levanta Ahí Está Ok Si Levantó La Mano Por Ahí Muy Bien Jonathan Excelente Luego Quedó Nimian Luego Naomi Luego Sonia ¿Verdad? ¿Qué Les Ha Parecido La Dinámica A Ver Quisiera Escuchar Sus Impresiones A Ver Alguien Por Acá Que Quiera Participar Intertenida Y Entretenida Muy Bien Excelente ¿Verdad? Me Interesa Saber Cómo Están Al Inicio Pero También Me Interesa Ver Si Se Recuerdan Un Poco Del Contenido Entonces Ahí Estaba El Mentimeter Y Ahora Vamos Con Lo Que Es La Sesión Número Dos Siempre En La Sección Uno O sea La Semana Uno Y El Tema De Hoy Es Función Indirecto Con Validación Que El Día De Ayer A Grosso Modo Vimos Algo ¿Verdad? Y El Objetivo Es Lograr Que Los Participantes Utilicen La Función Indirecto Con La Herramienta Validación De Datos Para Crear Listas Desplegables Y Darle Dinamismo A La Búsqueda De Información En Las Hojas De Cálculo Ya Me Había Adelantado A Lo Que Vimos El Día De Ayer Pero En Poquito Ahora Lo Vamos A ver Un Poco Más Aplicado Ok Seguimos Por Acá Si Tienen Alguna Pregunta Me La Hacen Saber Ok Seguimos Función Indirecto Con Validación De Excel Que Vamos A Desarrollar Son Pocas Lanes No Se Preten Muy Bien Realmente El Tema Es Bastante Bonito Puesto Que Ahora Vamos A Hacer Una Combinación Vamos A Trabajar Lo Que Es El Uso De La Función Indirecto Apoyándonos Con Una Validación Se Recuerdan Porque Dijimos Que Era Necesario Ocupar La Validación Para Estos Ejemplos Que Vimos El Día De Ayer Alguien Que Me Pueda Decir ¿Por qué Fue Que Lo Usamos Así? Por ahí Alguien Participó Ayer Yo Bien Me Recuerdo Quién Fue Si Si No Me Me Equivoco Profe Es Para Trabajar Siempre Dentro Del Rango De La Tabla Correcto Correcto Para No Para Permitir Que La Persona No Se Salga De Un Rango Determinado ¿Verdad? Le Restringimos Su Forma De Maniobrar Con Con Las Opciones Que Nosotros Le Pongamos A Través De La Tabla ¿Verdad? Y Con La Validación Como Dice Y La Combinación De La Función Indirecto Y La Herramienta De Validación Le Va A Dar Dinamismo Porque Nosotros Vamos A Poder Crear Una Lista De Opciones Y Nosotros Decir Usted Escoja De Lo De 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 Búsqueda Y Entonces Yo Se Los Mando A Ustedes Para Que Ustedes Lo Trabajen Pero Imagínese Que Alguien No Sepa Y Meta Datos Que No Son Le Van A El Resultado Le Va A Dar Datos Erróneos Por Eso Es Que Nosotros Restringimos A Través De La Validación El Rango Que Utilizamos Dándole Ese Dinamismo ¿Por Que Porque Ahí Hay Una Interacción Ah Es Que Solo Poner La Letra Y Luego El Número Como Que Ya Es Salir De Eso Es Lo Normal Lo Típico Pero Ya Haciendo Listas Desplegables Damos Un Poco Más Dinámico ¿Verdad? La Forma En Que Se 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 Por Acá Por Ejemplo Vean Este Ejemplo Lo que Tenemos Acá El Usuario Debe Seleccionar El Número Del Curso De Una Lista De Validación De Datos Y Excel Debe Resolver La Cantidad De Cupos Disponibles Para Este Curso Si Veamos Acá Cómo Lo Podemos Nosotros Interpretar Si Dice Por Allá Que Tenemos ¿Cómo Se Llama? Dependiendo Del Curso Que Se Que Se Logra Seleccionar Acá Me voy a Voy a Activar Mi Enfamienta Dependiendo De lo que Yo seleccione Acá Fíjense Bien Excel A través De su Función Me va a Devolver Este Resultado Si Pero Ya se Mira Bonito Si Ya Tiene Ya le Estamos Generando En Programación Le Voy a Comentar En Programación Con Lenguajes De Alto Nivel A Esto Se Le Llaman Interfaces Si Y Las Interfaces Que Son Son Las Ventanas Donde Nosotros Con Las Que Nosotros Vamos A Interactuar Para Ingresar Información O Seleccionar Información Y Que Se Ejecuten Algunas Opciones Algunas Situaciones Por Ejemplo Imagínense Que Nosotros Acá Dice Seleccione El Nombre Del Curso Ah Entonces Tenemos Esta Lista De Todos Estos Cursos Que Están Acá Miren Si Y Entonces Aquí Que Nos va A dar De Respuesta El Número De Cupos Que Está Que Tiene Disponible A Través De Esta Matriz Si Se Escucha Complicado Pero No Es Complicado Ok Estamos Entonces Obviamente Aquí Hace Como Un Tipo De Formato Informativo Si Estamos Lo Vamos A Hacer Ok Bien Si Ustedes Lo Quieren Trabajar Verdad Les Comparto Captura Y Se Las Mandó A A Perdón A Whatsapp Para Que Ustedes Puedan Ir Avanzando También Con El Ejemplo Ok Me Confirman De Recibido Por Favor En 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 Whatsapp Bien Que es lo que Tenemos nosotros Acá Veamos Si Un Nombre De Curso Si Gracias Para los que Me están Comentando Ahí Y Cupos Disponibles Ok Lo Vamos a Hacer Completito Disponible O sea Que Realmente Que Es lo Que La Información Que Vamos A Tener Es Los Cursos Que Están Disponibles Tenemos Excel Básico Excel Intermedio Excel Avanzado Diseño Gráfico Uno Diseño Gráfico Dos Programación Uno Programación Si alguien Quiere aprender De algún Lenguaje De Programación Estamos Ahí Para Que Por Cualquiera Que Quiera Muy bien Ahora Tenemos Por Acá Los Cupos Tenemos Diez Doce Cinco Cero Uno Tres Uy Tres Diez Uno Y Cinco Ok Bien Aquí tengo Ya Lo que es Realmente Mi Disponibilidad De curso Bien Vamos a dar Aquí un Formato Esto Ustedes Ya lo Ya lo deben De Saber ¿Verdad? Ya lo deben De Saber Utilizar Ajustar Vamos a ajustar Si Le voy a dar Un poquito Más De Tamaño A Esto Muy Muy bien Acá Tengo Ya Mi Tablita Esta es La Tablita Que Vamos A Manejar Y Aunque En la En el ejercicio Se muestra Que se está haciendo En el mismo En la misma hoja Lo vamos a hacer Igual nosotros Entonces Acá le ponemos Seleccione el nombre Del curso ¿Verdad? Mira Seleccione el nombre Del curso Ok Yo lo voy a dejar Abajo Y luego le vamos a poner Disponibilidad Ok Si Eso le vamos a colocar Entonces En este caso Si Nosotros estaríamos viendo Primero Hacer la lista La lista Que está Acá Ok Si Permítanme Ajá Si Ok Entonces Acá Que es lo que vamos a hacer Vamos a colocar Permítanme un segundo Vamos a colocar Acá La lista A través de Validación Vamos a datos Validación Lista Y ahora Seleccionamos El origen ¿Cuál es el origen? Esto ¿Verdad? Mira Si Regresamos acá Y luego le damos Aceptar Entonces aquí ya Tenemos Nosotros Ese valor La lista ¿Sí? Pero En el caso de indirecto ¿Cómo funcionaría? ¿Cómo funcionaría esto? Veamos ¿Alguna idea? ¿Qué piensan ustedes? Si yo Diga Ay que Fátima quería participar Bueno vamos a ver Si yo coloco por ejemplo acá Igual Indirecto ¿Verdad? Y Obviamente voy a hacer uso De La referencia ¿Sí? Y le vamos a decir Que sea A uno O sea Verdader ¿Sí? Y le vamos a dar Aceptar Ok Aquí tenemos Una situación Ya nos dio Error ¿Verdad? ¿Qué creen que está pasando Acá con esta función? ¿Sí? ¿Qué creen que está pasando En este caso Con Validación Con mi validación ¿Qué creen que está pasando? Está mal La fórmula ¿Está la mala fórmula? Sí ¿Verdad? Podría estar Mala Porque le estamos diciendo Que Este valor Podría ser ¿Qué más? A ver Por ahí ya salió Ahí Diga Entiendo yo Que La celda Donde está Excel básico No está Como Hacenada A la disponibilidad Entonces Es como que La celda De Que está seleccionando Solo es texto Y creo que por eso Va a haber El error Entonces ¿Cómo hago yo Para vincular El cupo Con Con su respectivo Vamos a ver Que nos dice La teoría En el En la presentación ¿Verdad? Por acá Nosotros estamos viendo Que está en B6 ¿Ok? Dice que aplicaremos Los rangos De celda Desde C6 Hasta C14 Con nombres Personalizados Desde la pestaña Fórmula Miren ¿Sí? O desde el cuadro De nombres ¿Eso qué quiere decir? Eh Que ahora usaremos Y después vamos a hacer El uso de la función Indirecto Para hacer referencia Al Elemento De la lista Veamos Vamos a ver Aquí me estoy acordando Muy bien Vamos a cambiar Vamos Le voy a quitar Los espacios acá A este elemento Sí Y vamos a Ustedes ya vieron Esta parte De ¿Cómo se llama? De La referencia Al cuadro De nombres ¿Verdad? Muy bien Entonces Vamos a ver Si Reducción Uno Reducción Dos Y Reducción Tres Ok Lo que vamos a hacer En este momento Es que Este nombre Sí Lo voy a copiar Y se lo voy a asignar A esta celda ¿Cómo lo hago? Me vengo acá Posiciono Me posiciono En la celda Y me vengo Al cuadro de nombres Y pongo el nombre Excel básico Miren ¿Sí? Ok Ok Excel básico Excel básico ¿Ya vieron lo que pasó? ¿Sí? Como el nombre Está asociado A la búsqueda Entonces Excel Lo que me muestra Es De quién depende El mismo nombre Vamos a hacer lo mismo Acá Excel intermedio Excel avanzado ¿Y por qué Lo estoy copiando? Porque Tengo miedo De que Lo escriba mal ¿Verdad? Y al final No me vaya a funcionar Entonces Hay que tener Mucho cuidado Con eso Porque por eso También le quité Los espacios Porque el cuadro De nombres Miren No sé si lo alcanzan A ver Yo ahí le di Un espacio Al tres Me dice Que es una referencia Inválida ¿Por qué? Porque los espacios No los toma ¿Sí? Estamos Entonces Ahora sí Miren Programación Uno Programación Dos Se me olvida Que lo estoy tomando De Excel Y Programación Tres Miren Ahora Estas celdas Fíjense bien Lo que les estoy diciendo Estas celdas Ya no se llaman Como Como deberían De llamarse Fíjense bien Lo que sucede Acá Esta celda Es B2 Pero ya No se llama B2 Se llama Excel Básica ¿Qué es lo que hicimos? Le cambiamos El nombre ¿Sí? Eso es lo que hemos hecho Ahora Si me va a funcionar Esto Miren Le doy clic acá Programación Uno Diez Programación Tres Cinco Diseño Gráfico Tres Para que vean Que es diferente Tres Miren ¿Sí? Y lo vamos a hacer Bien bonito O sea Yo aquí solamente Lo he hecho Para que ustedes Vean Ah Y otra cosa Si ustedes quieren Personalizar el mensaje Que aparece acá Por ejemplo Para que no solamente Para que no solamente Me aparezca el número Venimos Y hacemos esto Miren A la función Le agregamos Le agregamos un ampersion Una comida Un espacio Y le ponemos lo que Lo que le queremos Poner después Por ejemplo Disponibilidad Le vamos a poner Tantos Que Que son los que le estamos Mostrando Naranja Piña Manzana ¿Qué son? Cupos Correcto Entonces le vamos a poner La palabra cupos Punto Y Las comillas ¿Y qué va a ser esto? Miren lo que va a ser Que le va a poner La palabra Con un espacio ¿Sí? A esto Mira aquí le voy a poner Que esté negrita Centrado Le vamos a poner Un Un este Un color Bastante bonito Y simpático Para que se vea bien El El formulario ¿Verdad? O en este caso Nuestra ventanita ¿Verdad? Vamos a poner Esto por acá Este Este Vamos a ver Dijo Ok Ok Vamos a enviar A A A Solo el marco Lo voy a dejar Pero el El contorno Se lo voy a dejar Para que se vea Bien pronunciado Miren Si Si Y si yo quiero En vista Me vengo para acá Y le digo Líneas de cuadrícula Fuera Vean como está Entonces acá yo puedo Venir y darle click Acá y decir Ah ok Quiero ver Cuántos cupos Hay en Excel Básico En Excel avanzada Perdón Ah Hay cinco cupos Si Preguntas Preguntas Acá Con respecto A este Dejamos Perdón Que no vi el chat No se ve Mi pantalla De Excel Señores Si Ah ok Tal vez por el Inter Moisés Le 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 costó un poco En que cargara Muy bien Preguntas Con respecto Al ejemplo Si Tenemos los Eh Que es lo que se hizo En esta cuestión De la función Indirecto Lo que hicimos Fue que le dimos El mismo nombre A la celda Ok El mismo nombre Que tiene esto ¿Verdad? A cada celda De su correspondiente Eh Vecino Si Este se llama Excel básico Aquí dice Miren Este se llama Excel intermedio Este Excel avanzado Este diseño gráfico Uno Diseño gráfico Dos Diseño gráfico Tres Programación Uno Programación Dos Y Programación Tres Ok Sonia me pregunta ¿Pueda repetir el procedimiento De cómo poner el nombre Para la validación De la fórmula Validación De la fórmula Esta de acá Sonia Si Es que Ahí me Me Perdi un poco Cuando usted Arregló Lo de los nombres Para que Se quitara La referencia Y ya no pudiera Saler Ya no pudiera Salir bien La disponibilidad De Ok Ok Lo que sucede Acá Es que Como les dije A estas celdas Se les colocó El mismo nombre Patrón Del nombre Del curso A estas A cada celda De su celda De cupo disponible Correspondiente Ok ¿Cómo se hace eso? El nombre Que aparece acá Yo lo estaba copiando Control C Seleccionaba La celda Me venía el cuadro De nombre Y escribía Excel básico Y le daba Enter Y eso Con todas ¿Sí? Aquí solamente Son ¿Qué? ¿Cuántas son aquí? Son nueve Es algo bastante Rápido De realizar Entonces Lo realizamos De esa manera ¿Qué decía Marisela O Marcela Creo que me Marcó por acá ¿Qué? Diga Marcela No Disculpe Por error Le marqué Eso Ok Permítame Ok Muy bien Una pregunta Diga En este ejercicio Que acabamos De hacer ¿Cómo es Que toma Los datos Y Tanto en En la celda Que hicimos De selección De la lista De validación De datos No tomamos En ningún momento La columna D Donde están Los números Y en la De disponibilidad Que es donde Se pone La fórmula Tampoco La estamos Tomando en cuenta Entonces ¿Cómo es Que saca El 5 Si agarramos Excel avanzado Saca el 1 Si es diseño Gráfico 2 Ok 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 Si acá Lo único Que hicimos Y si lo Vuelvo a Mostrar por acá En validación Solamente Muestro La lista De los nombres De los cursos Solamente ¿Si? Y sin espacio ¿Verdad? Eso es todo Lo que está validando Y entonces Obviamente Me va a mostrar En la lista Desplegable Excel Básico Intermedio Avanzado Diseño Gráfico Todo eso Que está Ahí ¿Verdad? Entonces La magia Suscita En la función Direct ¿Si? Acá ¿Si? Lo que le estamos Diciendo A En este Caso ¿Verdad? Aunque no Le estamos Diciendo Nosotros Mire Específicamente Yo quiero Que me muestre El nombre Del curso Porque el nombre Ya está Entonces Lo que estamos Haciendo Es enlazando Su nombre Del curso Con el número De cupos Disponibles Entonces Cuando yo mande A llamar A Excel Avanzado Él me va a mostrar El contenido De la celda Llamada Excel Avanzado No sé Si Se entiende Si o sea Ya Ya Si lo entiendo Pero Pero Ni en la fórmula Ni en lo de arriba Estamos invocando La columna B En este caso Como no Como no Porque Porque Excel Avanzado Es el nombre Del curso Pero Quien se llama Excel Avanzado Porque Aquí está Esta Esta no se llama Excel Avanzado Se llama A4 Mire Esta de la par Si se llama Excel Avanzado Y a esa Es a la que Estamos haciendo Referencia Si No sé Si ahora Si se logro Comprender Si Ok Dígame Pero permítame Antes de que me haga la consulta El compañero que me hizo la pregunta ¿Se entendió? Permítame No la verdad No le he entendido Como es que Si es Excel Básico Como es que Automáticamente Le pone El 10 Y En ninguna De las Fórmulas Estamos invocando La La columna V12 En este caso La celda V12 Ajá Es que no estamos invocando Ubicación de referencia Moris Estamos invocando El nombre del curso Vaya Lo voy a volver a repetir Acá Para que todos Lo entiendan El nombre que dice acá Lo voy a hacer solo con Excel Básico El nombre Excel Básico Aquí está como texto Como nombre De un curso ¿Si? Moris Si no Es que eso sí lo entiende Y es que así Nombra la celda En este caso Ahí nombro El curso Pero ¿Quién? ¿Y qué es lo que yo quiero mostrar? Quiero mostrar Los cupos disponibles Entonces Le asigno El mismo nombre Del curso A Cupos disponibles Entonces Ahí estoy diciendo Que cuando Allá en la lista Me pidan Excel Básico Este es el que Se llama Excel Básico ¿Vean? Cambio acá Me vuelvo para acá Y Me muestra Los 10 cupos Como el nombre De la función Es indirecto Moris ¿Si? Por esa razón Es que nosotros No estamos Haciendo Énfasis En una referencia En una ubicación De una celda Específica Sino del nombre Que invoca El nombre Del curso ¿Si? No sé si Lo aclaré O lo dejé más ¿Verdad? Ahí Confuso Dígame No sé si es como Comentario O es consulta A la vez Pero digamos Que estoy intentando Hacer como Una comparación Con la de Buscar V Buscar V Definimos un rango Acá Al cambiarle El nombre A la celda Es como si Estuviese buscando En todas las celdas De esta hoja Y ubica La que se llama Por ejemplo En este caso Excel Básico Así Así es Así te voy a entender Buscar V Vaya Pero el aplicativo De buscar V Es porque Lo estamos haciendo De forma vertical Es una búsqueda O buscar O buscar Cualquiera Cualquiera Buscar V Buscar H Buscar En el sentido De que Acá yo no estoy Poniendo No estoy definiendo Rango Lo que estaba preguntando La compañera anterior Que pudiésemos Haber definido De la B2 A la B10 No, no estamos Buscando Rango Bueno En buscar Si usted Usted coloca Un rango De celdas No, no, no O sea Me refiero a que Por ejemplo Ayer Estábamos viendo En indirecto También que si Poníamos rango Acá no estamos Poniendo Pero no estamos Poniendo Porque Eso Eso es lo que Quiero entender Es como que Si estuviese Buscando En toda esta Hoja 1 La El contenido De la celda Que se llama Excel Básico Exacto ¿Verdad? Es como que En toda la hoja Busca La que se llame Excel Básico Por eso Le cambiamos Nombre A la celda Vaya Yo voy a agregar Otra materia Ahí abajo Verifique Con lo que Usted está diciendo Voy a agregar Ofimática 1 Ofimática 1 Y tenemos Un grupo De 20 Cursos 20 espacios Perdón Ok Ok Si A esta celda Yo le voy a llamar Ofimática 1 Para vincularla En la búsqueda Si Vengo acá Ofimática 1 Y le doy Enter Ahora que tengo que hacer Acá Me voy a Datos Voy a revalidar Mi Hoja Hasta la 11 Si Le voy a aceptar Vengo a hacer la búsqueda Me vengo a buscar Ofimática 1 Y ya me dice Que hay 20 Cursos Si O sea Realmente Como lo dice El compañero Es Es un Es un formato De búsqueda ¿Verdad? Pero acá Lo que estamos haciendo Es que a la celda A la que queremos Vincular con el nombre Del curso Es la que vamos A mostrar Si Por eso Les hacía Énfasis En que no Se fueran a confundir Puesto que yo Le estoy cambiando El nombre A estas celdas Si No sé si Moris Ahora Más o menos Si Se está vinculando Si Ya le entendí Es que es porque Se le cambia el nombre Entonces automático Busca El El Nombre Y como el nombre Es el básico Por ejemplo Es 10 Entonces ¿Qué tal si yo aquí Ajá ¿Qué tal si yo a esta celda Le pongo A Quiero ver Pongo Ay se me ocurre Le voy a poner acá Mejor Una autosuma Si Y entonces Yo le pongo A este total Vaya Cursos También ¿Verdad? Total Cursos Correcto Entonces Volveremos a hacer lo mismo Revalidamos Aquí ahora sería el 12 ¿Verdad? Aunque aquí Me va a decir al final Cuántos cupos están disponibles ¿Verdad? Total Cursos ¿Verdad? Me va a buscar Aquí cuando Ahorita donde yo estoy Si Ahorita ahí donde estoy Ouch No puedo usar las dos Vaya Acá Este Ese que tengo seleccionado ¿A quién está haciendo referencia? ¿A donde dice total cursos? ¿O al que me compete Que me dé el resultado De cuántos cupos hay En total De los cursos disponibles? ¿Morris? Si A donde está el total Al 67 Digamos Correcto Ahí está ¿Verdad? Si Entonces Ojo Es que la verdad Con esta cuestión De la función indirecta Los diferentes tipos de aplicativos Porque hay algunos Que no solamente Vimos el de ayer El de indirecto A través de Del uso de coordenadas Y funcionó Ahora Tenemos esta Esta forma Este otro formato De trabajar Lo que es El manejo De la función indirecta A través de validación Entonces Lo que estamos haciendo es Prácticamente Estableciendo Que el parámetro De búsqueda Es El otro elemento Y lo que decía El compañero Y yo ya le entendí Es con respecto A buscar V Que yo puedo Buscar el nombre Del curso Y que me establezca Inmediatamente El valor del cupo Y se puede hacer También El compañero Que estaba hablando Jonathan Creo que era No Jonathan ¿O quién fue? Sí Yo hice la analogía Con esa función Correcto Y es Y ahora Que ya Ya logré Comprender un poco Ahí Sí Con buscar V Podemos hacer Lo mismo Busco el nombre Y automáticamente Le digo Que me dé Los cupos Disponibles Y obviamente Buscar V Y indirecto Estoy haciendo Lo mismo ¿Sí? Estamos O sea que si usted Se recuerda bien De la función Buscar V O inclusive Buscar Estamos haciendo Algo similar Pero ya con la función Indirecto Porque le damos Una propiedad Perdón Le damos un nombre Diferente A las celdas Y a ellas A las que estamos invocando Estamos Aunque la Aunque la Aunque de aquí Esté tomando Como base Esto para una lista Pero realmente Lo que estoy Lo que estoy pidiendo Que me aparezca Es eso Que tengo seleccionado Estamos Preguntas 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 Leek Tengo una pregunta Buenas noches Buenas noches Dígame Para hacer Una selección Múltiple Se puede utilizar Esa función Por ejemplo Si quisiera saber Cuántos cupos Hay disponibles De todos los tipos De Excel No Acá si no Podríamos hacerlo Al menos Que Ah pero ahí Si me la pone Un poquito difícil Pero Si lo podríamos hacer Con una función Buscar Buscar V Por ejemplo Pero tendría que Dividir El nombre del curso Por categoría Y por tipo Y luego el cupo No sé si me doy a entender Tendría que Vamos a hacerlo No lo voy a hacer Pero si se lo voy a dejar Claro Para que usted Lo entienda Digamos que tenemos Esto mismo Pero entonces Aquí voy a agregar Una columna Nueva Entonces aquí Le voy a poner Categoría Entonces Estos tres Y aquí Nivel Aquí sería Básico Intermedio Avanzado Aquí sería Nivel Uno Dos Tres Pero aquí sería Excel 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 Diseño Diseño Gráfico Diseño Gráfico Aquí sería También Uno Dos Tres Programación No sé si me doy A entender Ofimática Aquí le puedo Poner Word Por ejemplo Bueno aquí tendría Que cambiar Tendría que ser Word Y básico ¿Verdad? Sí Y tenemos Lo mismo Entonces acá ¿Qué nos tocaría Hacer? Veamos Nos salimos un poco Del enfoque de indirecto ¿Pero qué nos tocaría Aquí? A ver Nos tocaría Hacerlo a través De una A través de una Red de combinación De funciones Buscar ¿Sí? Porque primero Tenemos que ver Que tengo repetido Excel Diseño Gráfico Programación Y posiblemente Word Entonces ahí En los niveles Ya vamos a tener Otro problema También porque Los niveles Son distintos Entonces Para poderlo hacer Como usted Me menciona ¿Sí? Tendría Imagínese Le voy a decir Imagínese que yo Escojo Excel Y le pongo dos ¿Qué respuesta Me va a dar Esa combinación? Se lo voy a poner Así como está Acá Por eso Se nos hace Difícil De esta forma Y Excel En nivel dos No existe Tendría que ser Intermedio O básico O avanzado Y me daría Una de las respuestas Correctas ¿Sí? No sé si Me doy a entender Ahí Entonces Se complica Un poco La búsqueda Entonces Por eso Le decía Yo Entonces Ahí Tenemos Una situación Un tanto Como complicada Digámoslo así ¿Qué es lo que yo haría? Yo lo haría así Vean Yo combinaría Estas tres En una sola Estas tres En una sola Estas tres En una sola Igual también ¿Sí? De manera tal De que al final ¿Qué pasaría? ¿Sí? Que estos tres niveles Solo son de Excel Estos son de diseño gráfico Y estos son de programación Pero todavía Con el factor Del número Se nos complica Un poco La búsqueda ¿Sí? Por eso Le decía De que el patrón Original Sería este ¿Sí? O sea Perdón Mejor Solamente Quería descartar La función Indirecto Únicamente Le busca Un valor Ya definido En una celda O sea Para eso Nada más Buscar un valor Específico En una celda Acuérdense Cómo lo hicimos Ayer O sea Yo les estoy Estamos viendo La función Indirecto En dos En dos Formas No me recuerdo Si hay una Tercera Una tercera Forma Pero casi siempre Solamente Yo he trabajado Con indirecto Con estos dos Formatos El formato De la De la cuadrícula Que fue la que hicimos Ayer A través de una Coordinada Con la letra Y el número Y esta Que estamos Viendo a través De cuadros De nombres Para cada Una de las Celdas De Excel Que es esto Más que todo Con eso Se trabaja Entonces Este Si tendríamos Que descartar Que realmente Lo que está haciendo Es buscando La celda A la que Pertenece O a la que Hace referencia En este caso Si Ok Entendido Gracias Ok Preguntas Acá Con el Habría que También analizar Si gustan Háganlo Ahora Analicen El video De la clase Que corresponde A hoy Quiero ver Si lo tengo Por acá No me lo tengo Disponiendo Ya lo voy a abrir Entonces Vean Vean Cómo lo manejan En esa En el En el ejercicio De la sesión De hoy ¿Verdad? Y Y Podemos discutirlo El día de mañana No me recuerdo Si Si Creo que Usan Un formato Igual que Este No me recuerdo Ahorita Les soy Sincero Porque como Lo mencioné El día de ayer Yo traigo Una Traigo Teoría Y práctica Paralela A la que Está en la Plataforma Para que Usted Estudie Lo que Está en la Plataforma Y Diversifique Con esta Clase O sea Que venga Esta clase Y no Venga A decir Eso es Lo mismo Que está En la Plataforma No Que venga A ver Algo Diferente Algo Que complemente A lo que Está en la Plataforma Ok Permítame Quiero ver Lo que Sigue En Ok Bueno Esto lo vimos El día de ayer Si se recuerdan La función Indirecto Maneja Sus dos Formatos Perdón Argumentos Que eran Las referencias Que obviamente En este caso Es una Una celda Verdad Que está Haciendo Énfasis A una lista De validación Y el valor De a1 Que en este caso Dijimos Que podía ser O a1 Como verdadero O f1 C1 Como falso Si Si usted En algún momento Determinado Escucha F1 C1 Realmente Está hablando De De un valor Lógico Que es el Valor Falso Si usted Escucha A1 No como celda Y lo está Escuchando Como una referencia Está hablando De un valor Lógico Verdadero Si Muy bien Por acá Vamos a Retomar un poco Verdad Ya hicimos Ya hicimos el ejemplo Pero igual voy a ver Si les dejo otro Por acá Verdad Con respecto A la validación Validación Para que se recuerden Es a través Del ícono De validación Donde nosotros Podemos escoger Una regla Para limitar El tipo de datos Que se pueden agregar Esto Esto lo dijimos Ayer también Porque Imagínese Que yo venga Y diga Un rango De celdas Que no está Dentro del rango Donde están los valores La respuesta Me va a dar Cero O error Si Más que todo Cero Porque Posiblemente La celda A la que hagamos Referencia No tenga Ningún contenido Ok Entonces Haciendo Énfasis En eso Entonces acá Para poder hacerlo Como lista De validación Debemos de venir A validación Y hacer el cambio En permitir A la opción Lista ¿Verdad? Luego seleccionamos El origen El origen Lo podemos digitar Nosotros O podemos seleccionarlo Como lo hice yo En la demostración ¿Si? Muy bien Preguntas Hasta acá No sé si hay Alguna 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 duda Preguntas Con respecto A lo que Hemos estado Viendo Por ahí Puede tener Alguien Alguna duda ¿Verdad? 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 Les voy a compartir El enlace Perdón La captura ¿Si? ¿Me confirman De recibido Por favor? ¿Ya lo checaron? ¿Si? ¿Si? Gracias Lo voy a mostrar Lo voy a mostrar Aquí en pantalla Para que ustedes Lo puedan ver ¿Si? Tenemos acá Una lista De meses Fíjense bien Y por acá ¿Qué es? Desarrollen Esa sería La tarea Dos Para esta semana Ok No sé si hay Dudas Todavía O alguna Consulta No 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 Ok Bueno Les agradezco Mucho ¿Verdad? El poder El Que ustedes Pudieran estar Conmigo En esta En esta sesión Les voy a compartir De una sola vez Lo que sería La El formulario De asistencia Para que se Se anoten ahí Por favor ¿Verdad? Y este Porque yo llevo Mi control ¿Verdad? Y la empresa Pues obviamente Lleva Su control A través De la plataforma Se los comparto A través Del Whatsapp Y a través También Del chat De Permítame A través De acá Del chat También De Zoom Ok Por favor Le voy a dar Siempre cinco minutitos Para que ustedes Se logren Logren Realizar su Participación Déjenme Dejenme Sus comentarios Para mí Son muy Valiosos Si usted Lo deja Vacío Pues ¿Verdad? O sea Realmente Necesitamos Nosotros Hacer una Retroalimentación De lo que Ustedes Están viendo Y también Si yo les contesté Las preguntas O si se la Deje a media Todo eso Coméntenlo No hay ningún Problema Aquí a nadie Nadie Se le va Se le va A regañar Por expresarse Entonces Agradezco Mucho Su participación En este día ¿Verdad? Y En un momento Les voy a hacer El envío Del enlace De este video Y La presentación En línea Para que ustedes La puedan estudiar Y por favor Revísenla Porque mañana Vamos a tener Mentimeter Y Va a venir Tres preguntitas También ¿Ok? Así que el que Se quiera ganar El florero El florero virtual Por favor Participemos ¿Verdad? Les iba a mandar Frutas virtuales Pero dije yo Se pueden empachar O se pueden Enfermar De tanta fruta Virtual A esta hora Mejor una almohada Virtual Por favor Lo vamos a tomar Muy en cuenta ¿Ok? Bueno Les agradezco Mucho Señores Así que nos vemos El día de mañana Pasen feliz noche Y bendiciones Y por ahí Estamos con la tarea Muchas gracias 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 Adiós Gracias 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 Gracias